Buenas noches, ¿cómo están todos? Qué gusto de estar con ustedes. Anden comentando que si me están escuchando o no. A ver si están escuchando. Ay, se escucha bien, yo creo. Tengo mi teléfono conmigo, puedo ver sus comentarios. A ver, ¿cómo se está escuchando? Qué gusto me da que todos ustedes están aquí conmigo. Yo, hoy más que nada necesito yo la regla por todo lo que me pasó ayer en el hospital. Necesito yo medir las palabras y medirlas re bien. Pero lo que gusto me da de que todos ustedes están uniéndose conmigo. Vamos a hablar nosotros del amor. A ver, yo creo, a ver si prendí este. También tengo este prendido para que se escuche más mejor. Vamos a ir al evangelio de Mateo, capítulo 5. Tengo mi teléfono conmigo, puedo yo ver todos sus comentarios para que ustedes anden comentando, por favor. El capítulo 5 del evangelio de Mateo es el primero en el Nuevo Testamento. Para los de ustedes que no conocen muy bien, la primera parte de la Biblia es la experiencia del pueblo judío. Y la segunda parte de la Biblia es la experiencia del pueblo cristiano. Y el primer libro del Nuevo Testamento es el evangelio de Mateo. Evangelio quiere decir la buena noticia. Y vamos a ir al capítulo 5, porque la Biblia está dividida en diferentes libros. Y cada libro dividido en capítulos y versículos. Entonces, vamos al capítulo 5. Ay, si ustedes están en el libro de Mateo, no hay una letra grande que significa el capítulo. Y luego letras chiquitas que significan los versículos. El capítulo 5 del evangelio de Mateo, versículo 17. El cumplimiento de la ley. Vamos a ir leyendo nosotros. Del versículo 17 al versículo 37. Terminamos con el versículo 37. Primero leemos la palabra de Dios y después les voy a ir comentando yo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos o a abolirlos, no a deshacerse de ellos, sino a darles cumplimiento. Esto está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, Será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentado, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él, lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Si se ha dicho, el que repudia a su esposa, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquiera cosa de más proviene del maligno. Muy bien. Antes de entrar al estudio de la Biblia, ustedes pueden andar comentando, mientras que yo esté aquí hablando con ustedes. Ya saben muchos porque he subido las fotos. Primero les subí la foto de mi pierna, les enseñé mi pierna allá. Y también les enseñé la foto del hospital de ayer. Era una experiencia horrible. Ayer ya estoy mucho más mejor, sino todavía siento mi mano endormecida. Y aquí también voy a ir con mi médico a ver todo eso. Pero lo más peor es que nadie me escuchó. Es una experiencia que yo creo todos podemos decir que hemos experimentado en esta vida. Cuando no te escuchan, más lo que ocupamos. Y eso es lo que yo hago en el confesionario. Más que nada, que escucho yo a ustedes. Cuando las personas muchas veces vienen al confesionario o cuando vienen a hablar conmigo, se quedan sorprendidos de que yo no hablo. Dicen, padre, ¿por qué no dices tanto? Porque lo que más que nada la persona necesita es ser escuchada. Ahí viene mucha sanación en nuestra vida. Y nadie me ponía atención a lo que yo estaba diciendo. Simplemente así, bien rápido, todo. Y a cobrar la seguranza, ¿no? A cobrar la seguranza. Eso era simplemente escuchar. No me asusté bien mucho. Yo cuando me dijo la primera doctora con la que fui, me dice, tienes un stroke, te está pasando un stroke. Y habló a la ambulancia. Era una experiencia. Y luego tantas horas y viendo a ellos tomando café. Y nadie me atendía a mí. Y después mi carro estaba en un lado. Y yo estaba en el hospital. Y nomás me dieron los papeles así aventándolos. Y dijeron, no, ya te puedes ir. No, después de hacerme tantos estudios. Y mi carro en un lado. Y yo aquí. Eso era en Lakeport. Eso es bien lejos de aquí. No sabía yo cómo llegar a mi carro. Donde lo tenía. Qué bien que hablé al taxi. Para que viniera aquí en este condado. No hay Uber. Pero todas esas experiencias me enseñan a mí lo mucho que yo necesito escuchar a todos ustedes. En mi ministerio. Me enseña a cómo tratar a ustedes. Con mucha comprensión. Con mucha comprensión. Y darles el tiempo siempre. Porque soy el sacerdote que soy yo. Porque en mi vocabulario no existe la palabra no. Nunca le, nunca digo no yo a las personas. Siempre, ahorita no puedo. Pero nunca no digo no. Nunca digo no. Siempre es, ahorita no, no puedo. Pero después no te atiendo. Pero, y siempre cuando la persona está enfrente de mí. Muchas veces las personas en el confesionario me dicen, padre, hay tantas personas afuera esperando. Y yo les digo, ahorita tú eres la persona más importante en mi vida. Si se quieren ir, que se vayan. Pero tú toma tu tiempo, dime todo lo que tú me tienes que decir. Nunca digo yo a las personas, no te voy a escuchar. Si las personas tanto les duele el rabo, o no tienen tiempo, o no se quieren esperar. Que se vayan y que regresen otro día. Pero en este momento tú eres el más importante. Así siempre trato yo de tratar a cada uno de ustedes. Y eso es lo que debemos de esperar en el sistema médico. Que nos traten igual, que nos escuchen. A eso vamos a ir nosotros hoy en el evangelio que estamos nosotros tratando. Cristo dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. No vine yo a abolir la ley, sino a cumplirla. Aquí estoy yo leyendo todos sus comentarios. Así que mientras nosotros estamos aquí, mientras que nosotros aquí estamos leyendo la Biblia, voy a estar yo leyendo todo lo que ustedes están poniendo. Jesús dice que cuando se trata de los mandamientos, debes encontrar el significado del mandamiento, el significado de la ley y vivir según el significado, no según la letra de la ley. no estar tan enfocado en las reglas o los mandamientos o las leyes, sino mirar lo que está tratando de transmitir el mandamiento, la ley. o la ley o la regla de la iglesia o de Cristo o en la Biblia. y vivir según lo que está tratando de transmitir la enseñanza, la ley, la ley, el mandamiento o la regla. Tenemos que dejar de ser personas de la ley. Así vivían los fariseos y los escribas. Cristo no condenaba a las prostitutas, a los que cobraban impuestos o a los pecadores. Iba y comía con ellos, convivía con ellos y los demás que se sentían mejores, como los fariseos y los escribas, le decían, mira, él come con los pecadores. Él come en la casa de los que cobran impuestos, convive con ellos. Y Cristo les decía, los que se sienten sanos no ocupan un médico. Yo he venido para los que están perdidos en la casa de Israel. Cuando yo estaba en una de las parroquias, comencé yo a convivir con las personas. Y una vez me invitó una señora a comer en un restaurante. Y yo como estaba nuevo allá, no conocía a las personas. Y me invitó ella a comer, entonces yo bien feliz. Y fui a comer con ella. Y después alguien tomó foto que yo estaba comiendo con esa señora en el restaurante. Y lo mandaron al obispo. Junto con una nota, el padre Adam está comiendo, mira la compañía la que está teniendo. Y no se quejaron de que era una señora, sino se quejaron de que yo estaba comiendo con una señora que era transgénera. O sea, ella se cambió del sexo. O sea, nació como hombre, pero vivía como, o vive como mujer. Y eso les dolió que yo salí con ella. Pero cuando ella me invitó a comer, yo no le revisé el paquete para saber quién era. Porque yo no juzgo a las personas. ¿Cómo iba yo a saber? Además, si supiese yo, o sea, ¿qué tienes? Un ser humano. Y ahí se quejaron que yo fui a comer con esta señora. ¿Cómo es posible que él está comiendo en tal compañía? O sea, se sentían mejores, ¿no? Ella es la pecadora y ellos son los buenos. Yo no estaba aprobando nada en ir a su estilo de vida ni nada de eso. Simplemente estaba yo comiendo con la persona, escuchando a la persona. Ahí está, escuchando a la persona, escuchando su historia, tratando de conocer de dónde viene, ¿no? ¿Por qué vive tal y como vive? ¿No es eso que hacía nuestro Señor Jesucristo? Él se enojaba con los que se sentían mejores, los que tachaban a otros como pecadores, que ellos estaban bien y él andaba escuchando a todos. De eso nos nos juzgan en el mundo, que nos sentimos mejores. ¿Cómo es posible que el Padre Adam está comiendo en tal compañía? ¡Oh! ¡Está escandalizando! ¿Saben cuál es el peor escándalo? Decir al mundo que nosotros no podemos tener las puertas abiertas a todos. En la iglesia cabemos absolutamente todos. La iglesia no es un lugar para los sanos, sino para los heridos. Y mi corazón es un corazón de Cristo y en este corazón hay lugar para todos. Todos. Yo no soy su juez de ninguno de ustedes. Trato yo de comprender sus dolencias, su dolor. Y no tengo yo ningún derecho de juzgar algo que no entiendo. Yo no entiendo por qué una persona se quiere cambiar de sexo. Yo no entiendo eso. Entonces, ¿cómo voy yo a juzgar esto? Estoy tratando de escuchar. A ver, cuántos jóvenes hoy en día padecen de esto y muchos de ellos se suicidan. Hay números grandes en la high school, en la secundaria de los jóvenes y yo los ando escuchando que se toman su propia vida por no sentirse comprendidos y escuchados. Y muchas veces, muchos de ustedes que tienen hijos que a lo mejor les llegan con una tal noticia, ¿no? Muchas veces son fases que pasan en la vida, todos somos seres humanos y ese es el ambiente en el cual vivimos nosotros los jóvenes están, les llenan su cabeza de todo lo mundano y si vas a ir así, no encima de ellos los alejas de ti, los alejas de la iglesia, los alejas de la fe. jamás se me va a olvidar conocer a un muchacho que vino a hablar conmigo y me dijo el padre no me he confesado yo en muchísimos años hasta eso dice no he entrado a ninguna iglesia en muchísimos años, me atreví a venir ahorita porque me dijeron que tú eres diferente que tú me vas a aceptar tal y como soy que no me vas a juzgar porque sabes lo que a mí me pasó me dice él allá en el pueblo de donde vino en México estaba en el coro tenía como 15 o 16 años y ustedes saben no todos los jóvenes pasan por muchas presiones su cuerpo está cambiando muchas cosas les pasan entonces él un día llegó al coro y llegó vestido de mujer y el sacerdote va y dice te me salgas del templo ahorita así no te queremos aquí lo votó del templo y dice él jamás regresé yo y me metí yo en una vida me contó él a la vida que se metió y se fue él de la iglesia y a través de eso se metió en una vida del mundo del pecado donde hasta se prostituyó en mala compañía donde lo utilizaron y me dijo todo comenzó cuando me rechazaron en la iglesia y me sentío rechazado hasta me sentío rechazado por el mismo Dios ese es un daño espiritual abuso espiritual que se comete en la misma iglesia rechazando a las personas y votando a las personas abuso espiritual que le hicieron a ese joven lo lastimaron y a través de eso luego en su propia casa también lo votaron en la calle lo tachaban se burlaban de él lo insultaban con diferentes nombres que ustedes tienen en español y en México cuantos nombres ustedes tienen por decir a las personas que tienen eso se burlan ustedes y muchos de los más metidos en la iglesia jamás se me va olvidar escuchar al cardenal Juan Iníguez Sandoval de Guadalajara cuando lo entrevistaron y él utilizó una palabra hablando de las personas homosexuales o los transgéneros una palabra que yo no voy a repetir aquí pero ustedes lo pueden googlear una entrevista que le hicieron y él dijo una palabra tan hiriente un cardenal de la iglesia en una arquidiócesis de la más grande lastimando a las personas cuando y cuando esas personas que tienen que sienten eso tienen la atracción sienten la atracción a una persona del mismo sexo escuchan eso de un cardenal en la iglesia que les dice que son no voy a usar estas palabras porque no yo me las sé porque ustedes las utilizan para donde quiera y las personas en la iglesia malos cuando escuchan a un cardenal decir esto como te sientes que hasta el mismo Dios no me quiere Dios no rechaza a nadie es muy poderoso el ejemplo de nuestro santo padre Francisco que nos dice que en la iglesia hay lugar para todos y no dice que aprobamos nosotros los estilos de vida no no se trata de eso sino que la persona siempre tiene que ser acogida en la iglesia y su dignidad como ser humano y como hijo de Dios afirmado yo conozco a un seminarista bueno lo conocía ya es sacerdote estaba conmigo en el seminario también de Guadalajara y él me contó me dice sabes porque me encuentro aquí yo en Estados Unidos porque ya era yo seminarista y me tocó a mí ser el que le pone la mitra al obispo saben ustedes la mitra la mitra es la gorra que llevan los obispos entonces siempre los obispos llevan a alguien que les cargue la mitra saben como se llama el que le cargue la mitra eso ustedes lo pueden googlear el que le cargue la mitra al obispo o sea su gorra se llama el mitracero de veras esa es la palabra en la lear academia española no entonces él fue el mitracero del Juan Iniguez Sandoval no tal cardenal ya no es el cardenal allá en Guadalajara ya lo ya es retirado bendito sea Dios pero y de hecho él sigue viviendo en el palacio en el palacio no de los de los cardenales allá en Guadalajara no se mudó el que vino debería de estar viviendo pero éste no se quiso mover además de eso el papa no podía nombrar un obispo cualquiera o sea porque le iba a hacer la vida imposible con su soberbia y su arrogancia entonces tenía que nombrar otro cardenal o sea del mismo nivel tenía que tener el mismo nivel eclesiástico y de esas cosas hay que hablar en la iglesia hay que decir como hay que denunciar cuando nos maltratan en el sistema médico también hay que hablar en la iglesia de los maltratos y de las injusticias no se dejen ustedes ni en la iglesia se dejen ustedes no se dejen que alguien los trate mal ningún sacerdote o obispo tiene derecho de tratarlos mal a ustedes que no tienen voz y nada de eso de que hoy porque es padrecito padrecito no que padrecito va a ser mi padrecito si me trata bien y si no me voy a donde me traten bien a otra iglesia católica obviamente no porque no hay necesidad de cambiarse pero yo entiendo muchas veces porque las personas se van cuando veo y cuando escucho como los tratan a ustedes los maltratan no se dejen los pastores tienen que cuidar bien a las ovejas y hablarles bonito y tratarlos bien y no alejarlos y si los tratan mal hablen lamentablemente en la iglesia tenemos el sistema todavía medieval no que muchas veces uno no tiene donde quejarse porque no te escuchan lamentablemente pero muchos de ustedes viven en lugares donde hay muchas iglesias católicas no me tratan bien en mi propia parroquia adiós no y más si no me quieren escuchar no como no sean masoquistas ustedes que les guste que les traten mal pero bueno regresando al seminarista que yo que era el mitrasero no que le ponía la gorra y le puso la gorra ustedes saben la gorra del obispo lleva dos cordones no verdad y esos van para atrás ok entonces como estaba bien nervioso pobrecito la puso que los cordones le taparon la cara a Juan Iniguez Sandoval no y este con su micrófono puesto en plena catedral le dice al medio mundo cuando él le trató de arreglar eso le dice déjalo déjalo para que vean lo tonto que eres no más que no dijo pentonto sino dijo la otra palabra se imaginan ustedes déjalo déjalo en vez de decir no arreglárselo el mismo es como que si yo me estuviese enojando con los niños que yo tengo que me ayuden como acólitos servir en la misa o sea que ondas eso le cambió la vida del tratamiento mal y así ustedes al tratar mal a sus hijos porque también tienen iglesia en sus casas ay no pero la ley dice que las reglas dicen los mandamientos dicen y así van ustedes y los tratan mal y eso se van a acordar por el resto de sus vidas el rechazo si eres un buen padre tienes que abrazar y acoger a tus hijos que se sientan queridos hijo no tú 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 vas a ser mi hijo sea como sea y dejen de decir a sus hijos por fin tienes que ser mejor tienes que sacar mejores calificaciones tienes que ser esto tiene que ser otro pobrecitos bajo tanta presión ya tienen tanta presión en el mundo por eso tantos de nuestros jóvenes deprimidos no mi hijo tú ya eres lo máximo porque eres mío yo no quiero que tú seas drogadicto que 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 te pase esto que te pase el otro no pero el hecho de que yo te amo sobre todo eres lo máximo en mi vida eso nunca va a cambiar mi hijo si eres así o eres así siempre vas a ser mi hijo y aquí tienes tu casa yo soy tu madre o tu padre sea como sea eso tienen que saber que tú eres su mejor amigo para que no anden buscando eso en la calle cuántas muchachas a las escondidas están abortando por culpa de los padres que les han hecho sentirse que que si ellas salgan embarazadas no les pueden decir porque es lo peor y matan a sus criaturas no mija no eso de que te acostaste con alguien obviamente eso no es bueno cometiste un error pero tu criatura no es ningún error es mi nieto es lo máximo me cambia la vida como me llega por ejemplo mi amiga Julicita la de Las Vegas no por eso no la quiero tanto a ella y a su esposo su hija Stacy tiene un niño y como lo adoran a él y la 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 tuvo ella y lo tiene en su casa de ellos viven todos la están apoyando y me dijo ella como les cambió la vida la criatura esa es la reacción que debe de tener una madre y los hijos tienen que saber esto sea lo que sea hay que ver lo que está en el corazón de la ley las reglas no son más importantes que la persona ni los mandamientos el ser humano es siempre más importante siempre tenemos que dejar de ser personas de la ley sino personas que cumplen la ley hay que ser los que cumplen la ley y el resumen de todo dice Cristo es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo no se puede separar al prójimo y a Dios no se puede y ustedes muchas veces lo que hacen amo a Dios amo a Dios no pero pero luego y al que está al que está a tu lado como lo tratas es amar la idea de Dios Dios es carne y hueso yo soy la imagen de Dios aménme a mí quieres amar a Dios ve a tu esposo ve a tus hijos ve a los en tu trabajo ve a los que vienen a la iglesia ve a los en la calle así se ama Dios en el ser humano rezo mi rosario que bien y yo muchas veces estoy en la iglesia no antes de la misa estoy tratando de rezar y si viene alguien y quiere hablar conmigo que le voy a decir no yo tengo que orar no 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 o si estoy en mi casa y estoy orando y me tocan la puerta que que voy a hacer hacerme que no estoy y muchas veces así quiero no obviamente verdad apagar todas las luces y que se vayan verdad no pero si yo amo a Dios al que estoy rezando y desatiendo al ser humano que está en mi puerta es un falso amor son puras palabras que no valen nada las palabras no valen no el respiro que ocupas para decirlos si no se hacen carne tanto amó Dios al mundo que se hizo carne que mandó a su hijo para estar con nosotros estoy cansado de las personas que vienen y dicen bueno padre soy una persona tan maravillosa no he matado a nadie no me encanta cuando vienen esas personas padre yo soy tan buena persona yo no he matado padre yo no cometo adulterio no he robado yo no tengo pecados padre no simplemente yo no sepa que estoy yo aquí estas son precisamente las personas de las que Jesús habla en los evangelios personas que son fieles a las reglas las leyes y los mandamientos pero no al que dio la ley son fieles a las leyes pero no al legislador al que dio la ley que es amor sobre todo amor 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 quiero aunque amor quiero que me vuelvan a mirar tus ojos conocen esa es una norteña ok no matarás dice la biblia lo has escuchado decir en el pasado dice cristo en este pedazo del capítulo 5 que hemos escuchado pero yo les digo si incluso le dices raga a tu hermano lo ya lo has asesinado si le dices a tu hermano raga ustedes por eso yo les digo que todo él que le dice raga que se enoje con su hermano aquí en hebreo es raga todo el que se enoje con su hermano y le dice raga ya está matando a su hermano dice cristo que significa raga significa cabeza vacía cuando la biblia utiliza esa palabra tonto imbécil en otras palabras eres estúpido cuando todo el que le dice raga a su hermano todo el que lo llama algún nombre como lo que ustedes dicen no eres imbécil eres estúpido eres bruto no vales nada todo el que le dice eso a alguien ya lo ha matado que mata en la vida más que las manos la lengua ustedes se matan uno al otro y muchos todos los días se andan matando en sus casas con sus palabras son grandes asesinos ustedes en su matrimonio se andan asesinando mencionando la madre cada rato diciéndole a su esposa que es una pú o no sé o no eres tal mira eres una gorda le dicen y tú le dices que a tu esposo lo andas matando dice Cristo cuando le dices a una persona no sabes nada que eres feo que le estás diciendo soy mucho más yo inteligente que tú yo soy mejor que tú con eso le andas diciendo tú eres peor que yo cuando tú te sientes mejor que otras personas ya estás matándolas en tu corazón no eres cristiano seguidor de Cristo si te sientes mejor que otro nosotros bien sabemos que el único que sabe todo es Dios yo lo único que sé es que yo no sé nada tu actitud tiene que ser esa persona sabe más que yo esa es la actitud cristiana eso dice San Pablo no yo soy el menor de todos los profetas dice San Pablo las otras personas saben más que yo nos enseña la Biblia a través del apóstol San Pablo que dijo yo soy el menor de todos yo no sé nada todo lo que yo he escrito no es nada dice él eso nos enseñó Pablo la Biblia nos enseña la actitud que debemos de tener tú tienes que decir mi esposo es mejor que yo mi esposa es mejor que yo los compañeros en mi trabajo son mejores que yo esa es la actitud que te lleva a la humildad yo nunca me digo que yo soy mejor que ustedes porque yo fui al seminario no al contrario yo soy el peor pecador entre ustedes yo necesito aprender de ustedes mi sacerdocio no me hace mejor que ustedes sino me da mucha más responsabilidad de ser mejor de tratar de ser mejor todos los días de amar más al que mucho se le ha dado dice Cristo mucho más se le va exigir Dios nos va a juzgar mucho más severamente a nosotros que supuestamente debemos de saber que a los que no saben y ustedes piensan que Dios no va a mandar al infierno a todos los que no creen a todos los ateos y ustedes son muy buenos porque ay no yo comulgo padre yo me confieso y toda esa gente míralos esa es una soberbia y un orgullo que no tiene nada que ver con la vida cristiana nada yo no soy mejor que ustedes porque soy un sacerdote eso no me hace mejor esto no me hace mejor me da más responsabilidad de que tengo un puesto eso no me hace mejor me da más responsabilidad de tratar de ser mejor miren ustedes el funeral del nuestro santísimo padre el papa juan pablo segundo al final solo tenía una caja de madera y sas vamos a terminar así todos que se te grave que igual que tu hermano eres una máquina de caca todos somos máquinas de caca para no decir la palabra que comienza con m todos y cada uno igual surras tú que el otro igual te pones los calzones que el otro yo jamás se me va a olvidar en el seminario un día yo estaba bien asustado no bien ay no que va a pasar que va a pasar porque a mí me escogieron para estar sentado al lado de un cardenal que venía de Polonia cuando yo estaba en el seminario y no todos temblando y a mí me eligieron no sé por qué a lo mejor porque siempre era yo bien hocicón y ahí pensaron los otros no van a abrir su boca y este a lo mejor si va a hablar entonces a mí me pusieron a sentarme al lado del cardenal y yo bien asustado que va a pasar que va a pasar y no que ni quería yo hablar y sas sas que el cardenal hay comía 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 bueno más bien tragaba 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 y tragaba el cardenal y sas de repente terminó de comer y sas se saca la placa se sacó la placa agarró un palillo un túzpec y empezó a limpiar su placa en no en en la mesa en la plena mesa empezó a limpiar a sacar no la comida de de su placa y ahí la puso en el vaso no la limpió y se la puso para atrás y todos así y nadie quería decir nada porque era el cardenal es igual de hombre como yo que tiene un puesto que tiene tu actitud hacia la otra persona puede matarlos la forma en que los ves los mata tu actitud apestosa hay que cambiar nuestra actitud esa se llama la conversión la palabra conversión en griego el nuevo testamento escrito en griego significa metanoia cambiar mi mente la manera en la que yo veo la vida cambiar mi opinión no yo no soy mejor que ellos la forma en que ves las cosas y la forma en que ves a las personas esta es la conversión el cambio cuando se trata de quitar una vida puedes quitar una vida de mil diferentes maneras con tu indiferencia con tu actitud asesina con tu lenguaje grosero lenguaje hirriente con tu comportamiento hacia los demás ignorar a una persona y hacer que alguien se sienta como una cucaracha como que no importa como que si fuera nadie como que si no contaran como que si fueran insignificantes jesús nos está diciendo hoy deja de concentrarte en la muerte física deja de concentrarte no que solo yo no he matado padre físicamente a lo mejor no has matado a alguien pero si matas y todos los días eres un gran asesino disparas a las personas con la lengua a lo mejor no disparas a una pistola pero disparas con las palabras le pones un cuchillo miles de veces a otros este mandamiento tiene que ver con lo que está pasando en tu corazón dice Cristo por eso nuestra justicia tiene que sobrepasar se tiene que sobrellevar de la justicia de los fariseos y los escribas nosotros nosotros tenemos que ser personas que aman de corazón se trata de tu vida interior cuando se trata de adulterio vamos a hablar del adulterio ahorita no se trata de lo físico hay ustedes no todos bien enfocados por eso siempre eso es lo que confiesan ustedes no de eso siempre vienen a hablar simplemente lo físico piensan que el adulterio es no más tener contacto físico o sea el contacto con los genitales ya estoy midiendo las palabras estoy midiendo las palabras para que se les quite a todos los persinados por fin ya estoy midiendo dejen de hablar y de quejarse tanto el padre no mide las palabras estoy midiéndolas no espantados el padre dijo por eso no aprendan y no progresan porque les hablan con palabras bonitas y todo y no entienden nada por eso necesito yo a ver comenten ustedes por eso necesito yo hablarles en un para que entiendan ya y solo ustedes se enfocan en que si la engaño o si lo engaño no con los genitales mientras que Cristo dice algo completamente opuesto no porque ustedes dicen ay no yo estoy bien yo estoy bien porque no yo tengo a mi vieja y no voy con nadie más pero eso no es lo que Cristo dice cuando el adulterio no es solamente lo físico chulos no se trata solamente de lo físico sino se trata de lo mental no es eso que dice Cristo cuando cuando miras a una mujer y la deseas de mala manera dice Cristo la desnudas con la mente para ti ella es solamente un objeto ya estás cometiendo adulterio por eso la pornografía es algo tan diabólico porque hace de las personas objetos y tú participas cada vez que ves las cochinadas estás participando en el abuso de las personas y cuáles personas ustedes que ven las cochinadas ustedes que ven la pornografía a cuáles personas abusan esos que producen esas cochinadas esa porquería a cuáles los pobres allá en Europa por ejemplo en Praga van y vienen los pobres de Europa de este los más pobres y allá los inducen les pagan una miseria para que ellos actúen en esas películas es un abuso de los pobres o aquí en este país los que más andan desnudándose en esas películas son los drogadictos gente que se quiere drogar y ocupar la droga y les dan no y les dicen quita la ropa y haz cualquier cochinada y tú participas en eso porque ves esa porquería y participas en eso eres culpable al ver la pornografía de abusar a los pobres participas en eso además de eso la pornografía es algo tan dañante yo estoy lidiando con tantas parejas que me dicen padre mi esposo él ya él no puede funcionar en la cama ya y por qué no él tiene que tener en la tele las imágenes de películas pornográficas porque no le funciona o sea no sé cómo se dice pero no necesito medir las palabras o sea que no se le levanta tiene que ver la película para poder funcionar porque esas imágenes pornográficas bombardean a la mente no así 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 y ya simplemente a ver a la esposa ya no le funciona él tiene que mirar eso para poder funcionar a eso quieren llegar ustedes a eso y todo comienza con poquito y ahí va progresando no poco a poco hasta que ya por fin ya no vas a poder hacer nada ya ni con horas y horas de pornografía se te va a funcionar con nada ya se te va a quedar dormido todo anden ustedes anden haciendo eso diabólico eso todo el demonio utiliza para destruir las familias y ustedes y ustedes se dejan y los muchachos también jóvenes que anden haciendo eso después ya no van a poder convivir con su mujer ya no van a tener ya que se casen después de ver la porquería cochinada pornografía ya no van a querer tener relaciones con 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 su novia con su esposa no con la novia no tienes que estar casado obviamente no ah porque no no vas a poder porque eso solo va a ser una imagen y tú necesitas muchas dejen de ver esto Jesús dice no se puede decir no quiero no que no quiero más a mi esposa porque aquí en el en el evangelio dice él sobre el divorcio no el que repudia a su esposa le debe de dar un certificado de divorcio que significa repudiar en ese en ese tiempo solo le le podías decir ya no quiero estar contigo y estás estás te podías deshacer de la mujer y Cristo dice no se puede tirar no más así a la persona no se puede uno deshacer de las personas en la vida porque las personas no son objetos son seres humanos con dignidad de eso se trata este mandamiento en la ley judía podías deshacerte de tu esposa simplemente porque te quemó la cena ya todas ustedes estuviesen divorciadas yo sé porque no queman siempre hasta muchas queman el agua no si hasta el agua queman porque ponen el agua a hervir y se olvidan y hay no el traste quemado ya las conozco no no dice Jesús no puedes simplemente tirar a la gente así qué tipo de corazón tienes tú para la gente es un corazón cual que siempre acepta perdona y trata a las personas con misericordia con amabilidad con compasión con comprensión o es uno que dice si cometiste un error así son muchos de ustedes no tienen ninguna misericordia si cometiste un error vete ¿cuántos de ustedes se deshacen de su marido o de su esposa simplemente porque los engañaron yo tuviese mi familia hoy en día si no fuese por eso mis papás se engañaron y mi papá me dijo sabes hijo la última vez que vino conmigo a verme todavía estuviera junto yo con tu mamá si la hubiese yo podido perdonar pero no podía yo perdonarle olvidarme de ese error y así es en sus vidas de ustedes se deshacen de las personas eso del adulterio del divorcio no es no es no es así de simple como ustedes no lo están viendo ¿qué hay en tu corazón? ¿sientes que eres mejor que la otra persona? ¿intentas hacerte más alto que alguien más? ¿más importante que alguien más? ¿crees que eres mejor por tu estado o tu educación o el color de tu piel o la casa en la que vives o el auto que conduces o cuánto dinero tienes en el banco o en el vecindario que vives eso te hace mejor engañas a la gente matas a la gente tiras a la gente por tu actitud que viene adentro de tu corazón Jesús dice yo quiero tu corazón como los corazones dice él lejos dice la biblia lejos está el corazón de este pueblo de mí aborrezco dice Dios en la biblia me da asco vomito dice él las ofrendas de esas personas que vienen pero su corazón está lejos de mí si no vives perdonando no vives aceptando a todos amando escuchando tu actitud le da asco a Dios como los corazones de las personas que están lejos de mí dame tu corazón dice Cristo dame tu corazón fíjense ustedes cuando yo llegué por primera vez a Oaxaca yo sentí que yo iba a enseñar a todas esas personas yo dije yo los voy a enseñar a ellos porque yo vengo de Estados Unidos tengo muchos estudios yo los voy a ir enseñando a ellos y ellos son los que a mí me cambiaron la vida me enseñaron a mí lo mismo en el sacerdocio ustedes son los que me están enseñando a mí yo aprendo de ustedes ustedes me enseñaron a ser un sacerdote el seminario no me lo enseñó ustedes me lo enseñan ustedes cada uno de ustedes en sus vidas hasta me da emoción hablar de esto cuánto me han enseñado ustedes y me siguen enseñando soy el sacerdote quien soy porque yo aprendo yo no he terminado de aprender a como ser sacerdote yo estoy en la escuela con todos ustedes ustedes me sigan enseñando yo estoy aprendiendo llegué allá a Oaxaca y yo dije yo les voy a enseñar a ellos y el primer día me dio la lección porque yo me quedé en una casa con 16 hijos tenían 16 hijos la familia con la que yo me quedé 16 se imaginan esas son las familias mexicanas que yo conocí no ahorita dos o tres y ya no quiero más y aquí tiene lavadora la mujer tiene la plancha tiene tiene todo tiene la estufa con gas y tu mamá no tenía nada de eso y tenía 14 hijos y tú estás bien cansada ay yo no puedo ay no cuántas de ustedes son muy buenas para quejarse es que yo trabajo padre y tu mamá no trabajaba mi esposo no me ayuda obviamente te debe de ayudar pero cuál actitud tienes tú que fea actitud todo el tiempo quejándose del esposo que fea actitud tu mamá podía con 14 hijos trabajando todo el día y embarazada tortillando no no tenía frijoles de la lata ni tortillas de la misión y podía y tú ay no yo ya tengo tres pero llegué yo ahí 16 hijos obviamente bueno primero para llegar ahí porque eso era en las montañas tenía yo que estar en un autobús con diferentes tipos de animales y obviamente había también pulgas hablando de las pulgas estoy bien picado yo de las pulgas yo no sé por qué las pulgas tanto se enamoran de mí no sé saben no sé si tengo que tengo sangre dulce o no sé pero siempre siempre las pulgas siempre las pulgas te quiero decir una palabra siempre las pulgas y allá yo como ahorita que yo visitaba la familia donde me eso no me enseñaron en el seminario que yo iba a ir a las casas y sentarme a hablar con las personas y sabes que de repente vienen las pulgas y sales tú todo picado eso nadie me dijo nadie eso lo he aprendido entonces como ahorita yo llegué a la casa de esas personas y yo sé que todas las pulgas se hablaron aquí vino el buffet polaco hay que ir porque está el buffet de Polonia y como me picaron tengo todas mis piernas no les les puedo enseñar yo no se va a ver se va a ver si les enseño como estoy de picado o no quieren que me levante el pantalón ok estoy estoy bien picado bueno pues también allá ok se va a ver ok miren todo hasta arriba todo picado aquí es donde me picaron más por toda no saben como me dolió no bueno pues ya ya vieron ok no y eso está en en la otra pierna también después se me durmió la mano no por eso fui yo a que me lo revisaran porque y tengo otros resultados que salieron que voy a ir revisando pero bueno me levanto yo en la mañana allá cuando estaba yo en Oaxaca y voy yo a cepillar mis dientes y ¡zas! que veo porque ustedes saben el lavabo de los dientes estaba fuera de la casa no tenían baños en la casa ya se olvidaron ustedes de eso ya no se acuerdan ustedes ya ya son muy modernos ya hasta eso se les olvidó bueno pero ahí voy yo y veo porque la noche antes de irme a dormir me cepillé los dientes y dejé el cepillo allá pues normalmente lo hace uno en la casa no me lo llevé conmigo y voy a cepillar mis dientes en la mañana y veo que uno de los 16 hijos está usando mi cepillo de dientes y yo dije ¡oh no! bueno no dije sino mi rostro cambió obviamente me salió Juan Domínguez en ese momento y ¡ay! él me ve que yo me enojé y levanta el cepillo que tiene ellos tenían un solo cepillo para todos los 16 hijos y dos padres levanta el cepillo y dice ¡no te preocupes! dice no te preocupes tú también puedes usar el de nosotros no te preocupes tú también puedes usar el de nosotros y muchas más experiencias esa es la actitud cristiana generosidad que todo lo que tengo yo lo tengo para compartir hasta mi vida mi corazón así se convierte el mundo no con reglas y leyes que les vamos a decir que se van a ir al infierno y eso los va a convertir por favor por favor ellos no no tienen que ir al infierno ya están y muchos saben que es el infierno es la ausencia de Dios donde no hay Dios hay infierno muchas personas ya viven el infierno y tú los estás metiendo más en el infierno con tu actitud en vez de amarlos escucharlos decirles buenas palabras te amo yo eres importante para mí es lo único que yo hago con ustedes todo el tiempo cuánto los amo cuánto me importan ustedes siempre les digo eso y ustedes no solamente que lo escuchan sino lo sienten les perdono a ustedes ustedes no me perdonan a mí esa es una cosa verdad pero yo siempre les perdono a ustedes porque tan los más persignados vienen y yo les perdono sus pecados pero cuando yo digo algo que no debo de decir en vez de decir ay pobre padrecito y Zaz dijo algo que a lo mejor no debería de haber salido de su boca pero lo dijo no midió sus palabras pero no el padre ustedes así es en esta vida comete un sacerdote un error el mejor sacerdote que puede ser pero comete un error quizás lo votamos así es esa es la iglesia déjenme hablarles de un obispo polaco eso también lo pueden googlear ustedes el obispo auxiliar de Varsovia de la capital de Varsovia él justamente el mismo año que el papa francisco fue elegido papa justamente ese año no estaba manejando ese obispo y estaba bien ebrio o sea bien tomó mucho como se dice ayúdenme porque ustedes no me están ayudando con sus comentarios a ver estaba manejando como se dice yo sé la palabra pero no sé si la puedo decir no lo que ustedes dicen para pasar gas no que dicen ustedes para la persona que toma mucho como se dice se me olvidó la bueno sé esa palabra pero se me olvidó la otra oh borracho estaba manejando bien borracho y sasquia atropelló un semáforo y se quedó en el semáforo vino la policía lo llevaron al hospital obviamente estaba bien borracho bien y qué pasó qué pasó lo lo metieron al bote y cuando tú estás en el bote hablas para que vengan y pagan la fianza para que te saquen y él dice él cuenta eso yo fui a un retiro con él ok y él cuenta que él empezó a hablar a todos sus amigos ok obviamente otros sacerdotes hasta obispos les estaban marcando y también eran los chupé amigos porque no que estaba él tomando solo ok hablaba a sus chupé amigos ok con los que verdad no yo no les estoy contando nada que no está no en en el internet estaba hablando a sus chupé amigos los chupé amigos y ninguno quiso venir a pagar la fianza y a sacarlo del bote dice él nadie porque no querían que la prensa los periódicos les tomaran foto cuando él se salía de la cárcel y apareció él en todos los periódicos de Polonia el obispo alcohólico se imaginan ustedes la vergüenza y más en un país como Polonia donde los obispos o los sacerdotes son los no más más y más de arriba se imaginan ustedes se imaginan y dice él que nadie quiso venir a pagar su fianza solamente habló a otro sacerdote que ya no dice él ya no tenía permiso de ejercer su misterio porque cometió varios errores y ese vino y pagó la fianza él que supuestamente era el más peor pagó la fianza y él dice que quería renunciar y hacer obispo por la vergüenza que pasó y escribió una carta renunciando ser obispo y esa carta le llegó al papa francisco porque obviamente la noticia de que lo agarró la policía llegó hasta el vaticano y dice él que el papa le mandó hablar y decir tú tienes que venir a Roma y vamos a hablar y él llegó a Roma y el papa lo invitó a su apartamento lo sentó y le dice el papa francisco a este obispo le dice tú no vas a renunciar yo no acepto tu renuncia te vas a ir a un centro de rehabilitación vas a entrar a los alcohólicos anónimos y vas a cambiar tu vida y vas a regresar a la misma iglesia de donde vienes después de que pases por una rehabilitación esa es misericordia no rechazar no votar sino la misericordia es un amor que perdona todo entiende todo y acoge a la persona levanta el caído y nosotros hacemos completamente lo opuesto cuando una persona está baja la bajamos más como ustedes cuando tu esposo no se descubre que te engañó ustedes hasta lo pisotean más botándolo de la casa en vez de decir mi hijo no pasó eso yo te amo somos esposos vamos a salir de eso adelante pero ustedes no hacen eso porque no tienen misericordia quieren misericordia de Dios pero no la demuestran y más a los sacerdotes la iglesia no demuestra la misericordia y la comprensión muchas veces los que más se quieren deshacer en la iglesia de un sacerdote que habla duro son los más allegados porque no les gusta para donde les les duele no quieren escuchar que andan mal por juzgones no no queremos escuchar que necesitamos cambiar todos comenzando conmigo la soberbia el orgullo y saben ustedes ese obispo cambió su vida por la misericordia que recibió el amor cambia el amor no la durez porque yo tengo tantas personas porque tantos de ustedes no me buscan a mí porque yo los trato con mucho mucho amor con comprensión con la ternura y así se tienen que tratar ustedes en sus casas y en sus vidas saben ustedes este obispo regresó a la catedral dice él que ahorita él le da gracias a Dios por esta experiencia porque no hay nada malo que pasa en esta vida Dios permite todo es solo como lo percibes todos nosotros percibimos que es algo malo pero no lo es como este coronavirus no es algo malo que nos está pasando es la purificación es un tiempo sagrado en la vida de cada uno de nosotros y este obispo dice lo mejor que le haya pasado era que se chocó con el semáforo ese día tomado porque así salió del alcoholismo y dijo él yo antes de eso era frío era como un funcionario de la iglesia dice él no más hacía mis cosas como un funcionario decía yo las misas como quiera así no más uno dos tres cinco minutos llego confirmo y me salgo y voy con la botella pero ahorita yo vivo mi sacerdocio a través de esta experiencia yo me he entregado plenamente eso que te ha pasado en tu matrimonio en tu vida personal esa depresión todo eso con tus hijos es algo bueno no hay nada malo en esta vida porque Dios permite todo y Dios es amor y Dios es nuestro padre amoroso él permite todo por el bien de nosotros como la experiencia ayer que tuve yo que estoy bien picado aquí no con agujas en mis manos no era una buena experiencia para poder entender a todos ustedes vamos a ver qué tal buena va a ser cuando me llega el bill no del hospital pero ustedes saben no y saben ustedes dice él jamás se me va a olvidar eso dice ese señor obispo dice cuando llegué yo a la parroquia estaban haciendo una protesta todos los ministros los lectores no todos los que venían cada fin de semana a la iglesia dice él todos los más allegados muchos sacerdotes monjas vinieron vestidos en negro dice él y decían nosotros no queremos un obispo borracho un obispo delincuente nosotros no queremos dijo él pero a la misma vez dijo él había otros vestidos en blanco todas las prostitutas todos los pecadores todos los alcohólicos todos los drogadictos todos los de la calle todos los callejeros vinieron y dijeron bienvenido señor obispo tú eres nuestro obispo camina con nosotros donde está la misericordia donde está dame tu corazón dice Cristo ya voy terminando Jesús dice que incluso si le dices a una persona que no tiene Dios o que no tiene Dios o juzgas a alguien como ateo o crees que eres mejor porque vas a la iglesia estás matando a la persona porque no estás demostrando el amor hacia ellos la iglesia dice en sus preceptos que al menos una vez al año debemos de confesarnos y al menos una vez al año debemos recibir la sagrada comunión pero Jesús dice que tienes que estar constantemente cerca de él adorarlo constantemente constantemente debe ser alimentado por su cuerpo y su sangre pero los legalistas los que viven no hay las reglas las reglas las leyes están solamente preocupados por las reglas y lo dirán bien si yo lo hago una vez al año estoy bien o aquellos que van una vez a la semana yo hasta sé que me van a decir antes de que abran la boca no pero se sienten bien estoy cumpliendo me tiene que recetar padre no como que cuando le borras todo al teléfono ya me siento bien porque tengo la absolución déjame darte un ejemplo los viernes durante la cuaresma no podemos nosotros comer carne ¿verdad? pero una familia me invitó a cenar a su casa yo voy a las casas a comer cuando las personas me invitan por eso a veces no me pasa que salgo picado de las pulgas pero eso no quiere decir que voy a dejar de ir a las casas por una experiencia así no es la primera vez que me han pasado las cosas me han pasado tantas diarreas que ya me ha tocado y no voy a dejar de ir les digo ya por poco que me han envenenado por poco es la gracia de Dios que no me he muerto yo en los diez años de comer en tantas casas pero hago lo que hacía Jesucristo ¿verdad? y las personas a veces entro yo a la casa de hecho mujeres limpien sus casas hombres ayúdenles tan mugrosas que tienen cuando voy yo a veces no prefiero yo ir al baño afuera de la casa que adentro por tan mugroso que tienen los baños no ay que asco no ay han escuchado del cloro María Purísima uno cuando va en una casa así estoy sentado lejos y ay no sé cómo lavarme las manos ay no por favor limpien las casas y hace muchos de ustedes ya no me van a estar invitando porque van a decir el padre me está revisando la casa pues si la tienes mugrosa lava las sábanas todo ustedes por favor no hasta de eso tengo que hablar yo porque veo los hijos no este fin de semana pensé que no iba a poder yo a predicar porque no sé de dónde me venía un olor del del sobaco pero tan fuerte y ahorita que estoy yo y no estoy tan cerca a las personas pero no tanto que le chillaba la ardía a alguien y me llegaba el olor hasta acá por favor los desodorantes no y más en la iglesia no que te levantas nomás y vienes nosotros cuando yo estaba creciendo para ir a la iglesia el día antes nos bañaban a todos a fuerza aunque no lo ocupábamos una vez por semana para ir a misa nos teníamos que bañar aunque no lo ocupábamos y bueno estoy yo en esa casa y me prepararon una cena bien rica pero ellos no son muchos de ir a la iglesia entonces obviamente no sabían que no se come carne el viernes pero prepararon una cena donde casi en todo había carne entonces que voy a hacer yo llegando a la casa de ellos oh no es viernes ustedes se fregaron pero yo no voy a comer o sea que ondas con cual imagen van a salir ellos de un sacerdote cual imagen les voy a dejar yo de la iglesia de Jesucristo comí lo que me dieron y después hice otro ayuno el otro día dije señor no podía yo el viernes voy a ayunar el sábado tú entiendes y después antes de salirme de esa casa les expliqué yo que oigan saben el viernes durante la cuaresma no hoy obviamente ustedes no sabían pero la próxima vez todos los viernes no coman carne ustedes y les expliqué por qué esa es la manera amorosa pero no ponerlos en vergüenza y ellos dicen padre pero por qué comiste la carne para no ponerlos en vergüenza a ustedes está bien Dios entiende Dios tiene un sentido común si tu justicia no reemplaza a los no no sea más grande que la justicia de los escribas y los fariseos no entrarás en el reino de los cielos así que no hacer lo que la ley prohíbe no es suficiente para irme al cielo simplemente no pecar porque es contra la ley y los mandamientos no es suficiente quiero liberar tu corazón para darte un corazón listo para amar ya terminé yo el estudio de la Biblia de eso era comenten ustedes vamos a tomar cinco minutos si tienen algo ustedes no a ver si les llegó algo de este estudio bíblico que gusto me da de estar con todos ustedes que gusto ojalá que hayan aprendido compartan el estudio bíblico este es el momento de ahí poner share de compartir el estudio bíblico ahorita les viene a ustedes la bendición antes de cerrar el estudio bíblico estoy viendo yo todos los comentarios gracias que todos estén conmigo comparten el estudio de la Biblia no y mañana tenemos misa a las siete por favor todos ustedes que viven en estos rumbos sean más que bienvenidos a las siete de la noche tenemos las máscaras de la Virgen de Guadalupe tenemos sirios todo que vamos a sacar en la pulga allá todos que me están viendo de Las Vegas mi amiga Julissa ella tiene los sirios en su casa tiene todo en su casa ella sirios grandes tiene máscaras de la Virgen para que la contacten a ella por favor no comenten ustedes qué tal el estudio de la Biblia no a ver no les llegó algo les está llegando y yo estoy bien voy a estar bien yo sé que muchos de ustedes preocupados pero yo estoy bien bendito sea Dios no no más que tengo mi mano bien dormida ese doctor ni revisó los estudios bien a mí me llegaron porque yo tengo una cuenta y tengo varias cosas que son bajas por eso me está pasando lo que me está pasando pero él no ni le interesaba obviamente porque no me escuchó gracias a todos ustedes por estar hoy me dio muchísimo gusto muchísimo gusto de que hayan estado conmigo déjenme darles una bendición compartan el estudio bíblico por favor pongan el share y allá si viven en Las Vegas Julissa tiene los sirios y las máscaras ya se le están terminando a ella no para que vayan por su sirio todo bendecido e exorcizado y aquí cuando vienen mañana tenemos misa a las 7 también se pueden llevar todo esto bendecido e exorcizado también tenemos imágenes de la Virgen de Guadalupe todos nosotros tenemos voy a darles su bendición de esta noche el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes buenas noches que gusto me da de estar con todos ustedes me levantaron el ánimo de estar con ustedes esta noche me siento un poquito débil por eso a lo mejor no estaba tan bien el estudio como antes pero quería estar con todos ustedes compartiendo la palabra de Dios nutriéndonos siempre con la gran palabra que nos da la vida que Dios los bendiga con la palabra